Esto no se ha seleccionado, ropa, zapatos, cuando es alimento lo pasamos directamente ahí al fondo. Ella es la arquitecta Nubia González de Cáritas en el Departamento de León, organización eclesial que acopia productos que pueden paliar las incontables necesidades de miles de familias afectadas por el impacto de dos huracanes en nuestro país. González asegura que muchos han respondido al llamado de cooperar, pero cualquier cantidad de víveres resulta insuficiente, por lo que urge todo el apoyo de la ciudadanía leonesa. Ha sido generosísima la respuesta de la población. Me gustaría explicarles que incluso antes de que se hiciese hecho el llamado formalmente, nosotros ya teníamos a la gente aquí con sus cosas para donar, para entregar, para desprenderse un poco y compartir con los demás. En el centro de acopio Cáritas de León ya hay ropa seleccionada por sexo y edades, algunos alimentos, pero aún faltan productos básicos como agua, incluso pañales y más alimento. Lo que es arroz, lo que es frijoles, azúcar, café negro, sopas magui, pastas alimenticias, platos, vasos, enseres pues del hogar. También hay que recordar a los niños, ¿verdad? Estamos pidiendo también pañales, ya pañales ya sea de tela, ya sea desechable. El llamado para compartir se extiende a todas las parroquias de la diócesis de León y Chinandega, que tendrán como día cumbre de colecta el domingo 29 de noviembre. Una libra de arroz o un paquete de galletas, hasta dinero en efectivo, todo suma para apoyar a los damnificados caribeños y del norte del país. Al respecto, conversamos con el sacerdote Víctor Morales de la parroquia El Calvario. Por tanto, esta semana estamos ya colectando, pero el día 29 de noviembre será el último día, el día central de la colecta, donde esperamos que los fieles se aboquen este próximo domingo para las donaciones que puedan dar para nuestros hermanos damnificados del Caribe. Caritas de León seguirá al frente de esta colecta, esperando las muestras de solidaridad en el costado oeste del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad universitaria. De Radio Darío para Voces en Libertad, Katia Reyes.